Hey cracks del fútbol, peloteros de gol viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Parecía que estaba decidido que Alexander Alvarado continúe su carrera en Liga de Quito para el 2023. Sin embargo, nuevas informaciones apuntan a que el extremo ecuatoriano podría también tener chances reales de dar un nuevo salto al exterior. Diario Lee Ecuador apunta que a clubes de México y Argentina han soldado al fichaje de Alvarado proveniente de Latinoamérica. Mientras que desde el viejo continente también, ya que el equipo de Bélgica han preguntado condiciones por el futbolista. La negociación no ha cambiado, Liga de Quito aún puede hacer uso de su opción de compra por un millón de dólares fijada por el Orlando City de la MLS. Y luego ya siendo dueño de sus derechos deportivos, venderlo al exterior. Esto se da luego de los rumores que vinculan a Alvarado, quien sueña con ganarse un espacio en la convocatoria de la selección de Ecuador para Qatar 2022. Estaba en planes de cruceiro de Brasil. El estratega del Barcelona Sporting Club, Fabián Bustos, conversó con los medios de comunicación luego de la derrota de sus dirigidos 1-0 ante Sociedad Deportiva Aucas en la final de ida de la Liga Pro de Ecuador, que tuvo lugar en el Estadio Monumental ante un estadio lleno. El estratega de 53 años indicó que el resultado obtenido no es justo y además acotó que trabajarán en revertir la situación. Ya en primera instancia, el argentino indicó que la falta de efectividad en la ofensiva fue uno de los factores determinantes para no conseguir un buen resultado en el escenario de Guayaquil. Nos faltó mucho en finalización, tuvimos varias chances para convertir, tenemos que mejorar el juego aéreo. Ellos son fuertes allí, es injusto el resultado que se llevan e intentaremos por nuestra parte ganar el partido para conseguir la estrella a Cotto. Así también Fabián Bustos, quien ya logró campeonar en dos ocasiones dentro del campeonato ecuatoriano, expresó que el gol que recibió y la falta de definición fueron los factores que le disgustaron en el juego de sus dirigidos. No me gustó que nos vuelvan a convertir, fue injusto no haber sumado por lo menos, ellos hicieron un buen juego y nosotros tuvimos nuestras chances. Mientras tengamos la posibilidad, tenemos 98 minutos para conseguir un resultado allá. Finalmente, ya pensando en el compromiso de vuelta, Bustos indicó que deben mejorar en varios aspectos para lograr dar vuelta al resultado en el Gonzalo Pozo-Ribalda. Así también, luego de 48 horas, se darán a conocer los resultados de la lesión de Pedro Pablo Velasco, quien abandonó el terreno de juego en Camilla. Y tú mi crack del fútbol, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. ¿Crees que Alexander Alvarado llegue al crucero? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente video.